Buenas noches, el día de hoy el corredor inmobiliario Paul Alemán acudió a la comisión de fiscalización a informar acerca de todo lo vinculado a la compra de la famosa casa de las casuarinas adquirida por la suegra de Alejandro Toledo y lo que dijo Alemán es que fue el propio Alejandro Toledo quien lo contactó, lo llamó a mediados del año 2009 para que busque una propiedad en las casuarinas y dijo que nunca tuvo un contacto con su suegra, con la señora Eva Fernenbuck tenemos una nota, además, Ferio Taro, la presidenta del Congreso convocó luego a una conferencia de prensa para señalar que no hay blindaje a Alejandro Toledo y que nunca hubo una alianza con Perú posible, algo que ya se ha dicho en realidad bastantes veces tenemos una breve nota de Ricardo Tocuda sobre el tema La situación del expresidente Alejandro Toledo podría complicarse aún más el agente inmobiliario Paul Alemán acudió hoy a la comisión de fiscalización y confirmó que el exmandatario fue quien lo contactó para adquirir una vivienda en la exclusiva zona de las casuarinas El expresidente Alejandro Toledo me llama y me convoca para una reunión en su domicilio pues tenía interés de ver algunas propiedades en casuarinas Acompañado de sus dos abogados, Alemán señaló que la relación laboral con la familia Toledo-Karp comenzó a mediados de 2009 y se prolongó hasta marzo o abril de 2012 tiempo en el que habrían visitado más de una docena de propiedades La primera vez que fuimos a ver una propiedad cuando quise hacerle firmar a la señora Elian esa hoja de visitas ella se negó, entonces yo no tengo un registro ahorita que acredite que ella entró a las propiedades ¿correcto? pero sí entró ¿y cuántas propiedades hemos visto? fue alrededor de entre 15 y 20 propiedades Asimismo, detalló que mantuvo comunicación con el ex jefe de Estado y su esposa mediante correos electrónicos los cuales entregó a la Fiscalía de la Nación que también se encuentra investigando el caso coordinamos por intermedio de correos cuando venías llegaba pues un día lunes al día siguiente martes íbamos a ver dos, tres propiedades cuánto tiempo se quedaba si iba a poder ver más propiedades o no etcétera, como le digo era un poco complicado porque como ellos viajaban mucho Ante el grupo de trabajo el agente inmobiliario reiteró que no recibió pago alguno por su asesoría a pesar de haber pactado una comisión del 3% del valor total de la transacción No hubo ningún contrato de por medio acordamos en forma verbal en su casa en esa reunión sobre un mandato de búsqueda que iba a ser el 3% del cierre de la operación sea cual fuera la propiedad que fuera a adquirir En conferencia de prensa el presidente del congreso, el nacionalista Freddy Otárola aseguró que no blindarán a Toledo Manrique y reprobó las declaraciones del dirigente de la Chacana Juan Cheput quien calificó de malagradecido al presidente Ollanta Humala Nosotros hemos permitido que se le den facultades de comisión investigadora tal es así que he escuchado que el presidente ha anunciado que va a haber una nueva citación a una de las personas que se convocó y si no asiste se le puede traer de grado fuerza ¿Por qué? por las facultades que le ha dado este congreso consiguientemente descartando plenamente cualquier intento de blindaje y con los hechos lo estamos demostrando Alejandro Toledo no solo se estaría quedando sin aliados políticos la población también empieza a expresar su rechazo contra quien lideró la lucha contra la corrupción y bien las cosas entonces se siguen complicando en el caso Toledo pero nosotros vamos a estar ahora con Gino Costa ex ministro del interior porque ayer se produjo esta reunión esta invitación del ministro del interior Luis López Peraza a todos los ministros del interior anteriores a él y a los directores generales de la policía una iniciativa sin duda pues aplaudible vamos a conversar con Gino Costa acerca de qué de qué se habló en esa reunión y los problemas centrales que tiene la reforma de la policía y el tema de la corrupción luego vamos a estar con Álvaro Ríos ex ministro de hidrocarburos de Bolivia socio de Gas Energy que llevó a cabo un debate taller el día de ayer sobre el tema del gasoducto del sur y todo el desarrollo del gas en el sur del Perú los problemas principales que hay en sí cómo tiene que plantearse el tema de la convocatoria a la construcción y el desarrollo del gasoducto del sur el problema de la escasa demanda que existe en fin de eso vamos a hablar con él y finalmente vamos a estar con Leopoldo Monzón gerente general de Proesmin quien empresa que ha desarrollado un parque ecológico minero en Arequipa con una serie de soluciones muy innovadoras para resolver los problemas ambientales incluso para resolver el problema de la utilización de mercurio es decir tecnologías alternativas al mercurio y tecnologías que permiten hasta lavar o remediar todas las zonas afectadas por la minería aurífera en Madre de Dios regresamos gracias